¡Hola a todos cocinillas! Bienvenidos un día más al canal. Soy Epa López y en el día de hoy os traigo una receta súper fácil de una crema de mejillones con solo dos ingredientes. Así que ¡vamos al lío! Pa-pa, pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra. Pa-pa, pa-pa-ra-pa-pa-pa. Música Música ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta receta, que es súper fácil y que la podéis utilizar ahora en navidades para las fechas que nos vienen. Y bueno, simplemente deciros que me dejéis un like si os ha gustado la receta y en comentarios cualquier cosa que queráis que haga en el canal. Y bueno, suscribiros a las notificaciones para que cada vez que ponga un vídeo os avise YouTube. Sin más, os deseo un feliz día y un beso muy apretado malo. ¡Mua! ¡Chao!